BS continúa lanzando contenido teaser para prepararse para el lanzamiento de su próximo álbum de antología, Proof. El grupo global de K-Pop comenzó a lanzar teasers de prueba de inspiración donde cada miembro comparte lo que lo inspira. El 21 de mayo a la medianoche KST-RM fue el siguiente miembro en compartir sus pensamientos y las canciones que eligió que se incluirían en este próximo álbum de antología. RM eligió Persona y Stay como las dos canciones y explicó que los miembros y a RM y Griegas que se quedaron a su lado son los que lo definen. Mientras tanto, el próximo álbum de antología se lanzará el 10 de junio, así que estén atentos para más avances.